Es un festival que tiene 31 años de continuidad, es increíble la fuerza y también la diversidad que ha adquirido a través del tiempo. Así que yo los invito sobre todo a seguir en las redes, eso hay mucha información y pueden concurrir. Acá estamos San Martín 7.50, mañana a las 11 y pueden ir, también está en el Centro Cultural Parque España. Y es todo gratuito. Y es todo gratuito y es un gran esfuerzo, aparte de económico, de coordinación y la posibilidad de escuchar al poeta. Acá tenemos la posibilidad de que los poetas que están recién arrancando, que están haciendo sus primeras palabras en poesía, puedan escucharse y puedan reflexionar. Y eso es, y que el público lo escuche, es un evento muy especial porque generalmente la poesía, digamos, es un evento privado o que uno compra el libro. Acá tenemos la posibilidad de escuchar al poeta, leer su propio poema y preguntarle. Desde el lunes ya empezaron de forma virtual y en algunos distritos. El festival siempre es muy inclusivo, trabaja con distintos lugares de la ciudad. Eso también lo hace muy especial como edición de festival porque no hay lugar en la ciudad de Rosario, incluso en la noche, ni forma. O sea, puede ser presencial. Ustedes consulten la agenda de Instagram, por ejemplo, del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Busquenlo así, lo van a encontrar. Está posteado en muchos lugares. Va a haber un homenaje a Isaías, al poeta Isaías que falleció este año, Jorge Isaías. Así que hay infinidad de poetas muy destacados de otras, de distintas nacionalidades. Lo que tenemos que entender, los que somos adultos, ya somos muy grandes o más grandes, es que los chicos tienen otra forma de leer. Hay otro acceso a los bienes culturales, hay otra relación con la escritura propia y con la del otro. Ellos pueden llegar a encontrar un poema de un poeta romántico como Percy Shelley por sí mismos. Entonces eso hace una forma de lectura quizás menos ortodoxa. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero no es que los chicos no creen ni no tengan acceso a la lectura. No, es otra forma muy interesante que tenemos que aprender y yo creo que con estos encuentros aprendemos todos. No solamente ellos, sino que nosotros a abordar y a ver con otros ojos, porque creo que es eso, la poesía es una forma de ver el mundo y que otro te devuelva cómo está mirando el mundo desde su creación. Eso es irreemplazable. No hay ninguna tecnología que pueda reemplazar eso.